hola liro aquí estoy para enviarte un saludo de cumpleaños muy cariñoso muy del fondo de mi corazón para decirte feliz cumpleaños que dios te bendiga que dios te dé fuerza salud y alegría para seguir viviendo junto a los tuyos doy gracias a dios por el amigo que he tenido en mi caminar como familia en osorno como cristiana en la iglesia bautista de osorno como animador de festivales en osorno y por tantas vivencias maravillosas que tuvimos en aquella época amigo querido muchas bendiciones para ti que dios te bendiga que dios te cuide y te prospere y te dé una salud que puedas disfrutar de todas las cosas lindas que aún tienes que vivir te mando muchos abrazos muchos cariños esperando verte nunca pierdo la oportunidad de decir que quiero volver al sur de nuevo y esta vez sería para ir a verles a ustedes al hilo querido un abrazo grande y todo mi cariño para ti feliz cumpleaños felices 80 los primeros 80 de tu vida te quiero mucho